¡Abajo! Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba y gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causen a la emoción? ¡Guau! Lago del mar, lago del mar, vive serena, siento sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre hemos dado lago del mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece. A mí me van a comer. A mí me van a comer. Oh no, bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar, si no te quieres arriesgar y los sobres vas a evitar, entre burburas debes quedarte. Lago del mar, bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo y lo sentimos al natural. La pantarraya va a tocar, el escurión va a acompañar, tú todo el suyo, aquí está la marcha, bajo el mar. Ya suena la flauta, carpa en el arpa, al contrabajo, ponle atención, oirás las trompetas, con el tambor y el solo de saxofón. Con la marimba y el fiolín, las truchas bailando el nero, cantando y el pesqueñín, soplando el clarín, al fin soplará el trombo. ¡Sí! ¡Bajo el mar, bajo el mar! Las bailarinas son las artinas, ven a bailar, ¿qué mundos quieres explorar? Si nuestra banda empieza a tocar, y las almejas son castañuelas, bajo el mar. Y las babosas son tan graciosas, bajo el mar. El caracol es un gran artista, y las murmugas llenan la pista, para que bailes tengo esta fiesta, bajo el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!